Bueno, yo agradezco que nos tome la llamada precisamente el delegado regional aquí en Baja California Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, el licenciado Francisco Javier Bermúdez Beltrán. Licenciado, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Me da mucho gusto saludarlos todos los auditorios. Bueno, pues tratando de conocer cuál es la postura del Instituto ante esta lamentable situación de la familia Vázquez Sánchez, que está atravesando por esta crisis de lo que parecía una fractura pequeña de un accidente que sufren los niños jugando y que ahora se encuentra en una situación muy grave en la Ciudad de México. ¿Cuál es el informe que usted tiene sobre lo que ocurrió? Acabamos de hablar con el padre y él nos dijo que él sintió que no fue atendido como él esperaba. Sí, qué bueno que me da la oportunidad de poder dar información a la población para que estemos en la misma línea de lo que ha estado ocurriendo. El problema es un evento muy desafortunado, asociado en principio a una reacción adversa a un medicamento. Está documentado en la literatura médica que algunos medicamentos pueden producir una reacción que puede ser de cualquier tipo de marea, de ómitos, hasta inclusive un paro para un respiratorio. Y los medicamentos que más tienen esta incidencia son las penicilinas, algunas vacunas en que se le dan medicamentos como el metanizol, que fue el que se le aplicó al menor. Es un analgésico, ¿verdad? Así es. Quiero decir que el Instituto está haciendo todo lo necesario para atender en el estado del menor Kevin y refiriendo a lo que institucionalmente se puede hacer al más alto nivel en el Centro Médico Nacional, en el Centro Médico Nacional, en el Centro Médico Nacional, en el Centro Médico Nacional de Ciudad de México. El día de ayer fue trasladado a Kevin en una ambulancia especial que el Instituto tiene para este equipo de casos y que a esta manera le hizo llegar hasta ese hospital para continuar con el tratamiento, el estudio del caso. Y bueno, voy a señalar que en este momento está siendo estudiado en el Centro Médico Nacional de Ciudad de México y bueno, vamos a esperar lo que nos indiquen al respecto. Está el Instituto, me imagino que sí, pero me gustaría escuchar lo de usted, realizando una investigación, ¿de qué ocurrió? Porque él se queja y en otra entrevista nos había comentado que pues no se le informaba, no le decía nada y que pues él estaba extrañado de que si es un medicamento que pues le ocasionó esta reacción porque se tardó tanto en reaccionar al niño porque durante cuatro días se lo estuvieron aplicando y no había ocurrido lo que ocurrió después. Y sobre todo esto de que pues no le decía nada y que incluso tuvo que esperar ahí en La Paz para que pudiesen ingresarlo ya que no llevaba los papeles o los documentos que pudiesen pues hacer esta operación más rápida. Entonces él pues estaba pues muy pues confundido obviamente por la situación y pues que no es fácil, ¿no? Y todo le parece obviamente pues en contra. Sí, desde luego yo entiendo claramente la situación de lo esperado de haber muerto Másquez Torres y también su hijo. Pero el primero que menciona, esto es otro tema de lo que está haciendo el Instituto. El día 27 de enero presentaron los padres, el señor Luis Alberto Torres, Másquez Torres, la queja ante esta institución y eso desencadenó el inicio de una investigación a todo detalle de lo que ocurrió desde el primer momento que tuvimos contacto con el paciente hasta el momento actual. Desde luego esta investigación está en proceso. Una vez que la concluyamos vamos a poder determinar lo que en derecho proceda y los padres van a tener siempre la atención de parte del Instituto para que ellos se sientan atendidos como debe ser. La institución, en este caso la delegación, está a sus órdenes para atenderlos y para servir en lo que institucionalmente proceda. Hasta el momento, ¿cuál es el informe que usted tiene desde el punto de vista médico de los doctores allá en la Ciudad de México sobre el caso de Kevin? Que está estable, está siendo estudiado como dije, está siendo alimentado por sonda. Tiene algunas reacciones que hacen pensar que su estado, que puede ser comatoso, no es profundo, no tiene apoyo extraordinario para ventilarse, etc. Pero eso puede ser favorable y al final de todo nos pudiera dar la esperanza de que Kevin pueda tener una buena evolución. Finalmente, ¿qué le dice usted a los derechohabientes cuando se encuentran con alguna mala atención, alguna situación de abandono que puedan ellos sentir cuando llegan a algún hospital del IMSS? ¿Dónde pueden externar sus inconformidades? ¿Y qué les puede decir para que esto no ocurra nuevamente? Claro, claro, sí, mire, estamos en cada uno de los hospitales, tenemos personal dedicado a la atención directa de los derechohabientes para cualquier situación que les consideren que no satisface su requerimiento. Y a nivel de la delegación, un servidor y todo el equipo que portamos aquí en la ciudad de La Paz, estamos en la misma dinámica, el director general, el maestro Miquel Arruda, recién nombrado director general del instituto, está enterado el caso y me ha instruido para que estemos muy al pendiente de esta situación y de cualquier derechohabiente que pudiera tener una situación, como digo, en donde no está siendo atendida adecuadamente. Este es el mensaje que le damos a los derechohabientes que se sientan tranquilos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al menos en California Sur, que es nuestra responsabilidad, va a seguir con la mejor calidad de atención donde por los derechohabientes de todo el Estado. Pues yo le agradezco que nos haya tomado la llamada y vamos a estar al pendiente. Me da mucho gusto saludarlo y muchas gracias a usted. Que lo haga bien.